Hola y bienvenidos. Hoy inicio con una serie de videos de cómo crear un portafolio digital para mostrar nuestro desarrollo en un curso diplomado o cualquier formación. El portafolio digital permite al participante reflexionar sobre su práctica y documentar su crecimiento a lo largo de la formación. Mediante este recurso, los participantes pueden organizar y exhibir evidencias de trabajos incluyendo proyectos, actividades, planes, lecciones, recursos, materiales digitales y reflexionar sobre su implementación. Veamos el paso a paso de cómo crear un portafolio digital en Google Site. Aunque existen otras plataformas para poder crear portafolio, vamos a utilizar Google Site porque se integra con Google Drive. Para empezar a crear nuestro portafolio digital en Google Site, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ingresar a nuestro Google Drive para crear una estructura de carpeta. Pero también yo puedo ingresar a Google y acá en Google escribir Google Site e ingresar a este sitio web que dice site.google.com. Si yo ingreso mediante este link, entonces me abrirá la posibilidad de empezar a crear, pero requiere de iniciar sección. Para esto necesitamos una cuenta de Gmail. Ese sería nuestro único requisito para crear nuestro portafolio digital. Otra forma de hacerlo es ingresando mediante las herramientas de la suite de Google. Entonces para este ejemplo vamos a empezar iniciando sección con nuestra cuenta de Gmail. Vamos a regresar a Google y justo arriba donde dice Gmail vamos a pulsar allí para iniciar sección con nuestra cuenta de Gmail. Si aún no tienes una cuenta de Gmail, en la descripción de este vídeo te dejo un vídeo que explica cómo crear una cuenta. Vamos a pulsar acá donde dice iniciar sección. Acá vamos a escribir nuestro correo. No es necesario agregar arroba Gmail. Simplemente escribimos el nombre del correo, luego agregamos la contraseña y listo. Ya acabamos de iniciar sección con nuestra cuenta de correo electrónico de Gmail. Aquí se podemos, aquí se ve nuestro correo electrónico. Pero nosotros vamos a ir a las aplicaciones. Justo acá donde dice Google Apps. Pulsamos y bajamos hasta donde dice Drive. Justo acá Drive. En Drive vamos a crear una estructura de carpeta. Vamos a iniciar primero con la principal y más luego crearemos otras. Pulsamos en este botón que dice Nuevo. Luego donde dice Carpeta Nueva. Y a continuación vamos a escribir el nombre de la carpeta. Escribimos el nombre de la carpeta. En este ejemplo yo le voy a poner Portafolio Digital. Y le voy a pulsar acá donde dice Crear. Esta parte voy a cerrarla. Y aquí está ya nuestra carpeta creada. Totalmente lista. ¿Verdad? Entonces, en esta carpeta yo daré doble clic para dentro de ella crear Google Site. Entonces, simplemente yo daré clic derecho. Y bajaré hasta donde dice Más. Bajo de manera vertical hasta donde dice Más. Y acá donde dice Sitios de Google. Y ya tenemos nuestra plantilla creada para empezar a trabajar con nuestro portafolio. Lo primero que haremos es escribir el título. Justo acá el título. Vamos a escribir el título. Yo lo voy a poner. Si este contenido es útil para ti. Suscríbete. Portafolio Digital Docente Pro. Le voy a poner el nombre del canal. Pero aquí sería recomendable que usted le coloque el nombre suyo. Y como título le voy a colocar lo mismo. Portafolio Digital Docente Pro. Aquí sería bueno que ustedes agreguen su nombre. Que se vea su nombre. Por ejemplo, Portafolio Digital o Pedro. O Profe Pedro, Maestro Juan, Maestra María. Algo así. ¿Verdad? Entonces, ya luego de escribir esta parte. El siguiente paso que haremos es seleccionar un tema. Es decir, una plantilla para trabajar desde el inicio. En la parte derecha tenemos tres pestañas sumamente importantes. Acá está la de insertar. Esto nos va a permitir insertar ciertos elementos justo acá en esta área. Para nosotros trabajar con texto, imágenes, videos, entre otros. Luego está páginas. Si yo le doy clic a páginas, entonces esta parte cambia. Esto nos va a permitir insertar páginas. Y luego es a temas. Que es la parte que nos interesa por el momento. Aquí vamos a seleccionar un tema de nuestro agrado. Pero es primera vez que lo creamos. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, si pulsamos sobre este. Se ve de esa manera. Y así podemos ir explorando diferente estilo. Para ver cuál se adapta a lo que queremos. Y está sencillo. Pero automáticamente yo selecciono el tema. Entonces, aparecen colores para cambiar o adaptar ese estilo con algún color que yo desee. Me voy a quedar con este, el que dice visión. Y le voy a poner un color. Por ejemplo, ese azul. Pero si quiero otro tipo de color, podría pulsar acá. Y aquí seleccionar, por ejemplo, otro color. Que se ve muy bien. Ya luego de seleccionar nuestro temas. Entonces, vamos a crear la estructura de páginas. Importante. Esta estructura de páginas va a depender de lo que estamos haciendo. Es decir, de nuestra formación. O de lo que requerimos. Para este ejemplo, yo voy a crear la siguiente estructura. Vamos a pulsar acá en páginas. Y aquí, yo a esta primera que dice página principal. Le voy a cambiar el nombre. Página principal. Voy a pulsar en los tres puntos. Y acá en propiedades, voy a cambiar el nombre de página principal. Le voy a poner inicio. O le puedo poner sobre mí. Y pulsaré en listo. Ya tenemos nuestra página principal. Que hablará sobre nosotros. Es decir, acá va a tener, el portafolio va a mostrar. Información sobre nosotros. Ya luego, voy a crear otra página. Para eso, bajo hasta este icono. Y pulso sobre. Y se habilita página nueva. Aquí, yo le voy a poner lo siguiente. Módulos. Y daré clic en listo. Ya tengo dos páginas. Observen arriba como se agrega al menú. Sobre mí y módulos. La idea es que cuando coloquemos el puntero. Acá encima. Entonces, se desglose cada módulo. Para crear ese desglose. O ese submenú dentro de módulos. Yo voy a pulsar sobre este que dice módulos. Porque es aquí donde quiero que aparezca ese submenú. Entonces, pulsaré en los tres puntos. Y luego, agregar subpágina. Agregar subpágina. Y aquí, voy a escribir módulo 1. Y listo. Ya tengo una subpágina. Si yo coloco el puntero acá. Entonces, automáticamente aparece módulo 1. Sin embargo, en sobre mí. En la página sobre mí. No aparece nada. Porque a esta página. No le hemos colocado. Ninguna subpágina. Entonces, de esa manera. Yo puedo ir agregando subpágina. A esta página. Clic sobre módulo. En los tres puntos. Y agregar subpágina. Módulo 2. Módulos. Los tres puntos. Agregar subpágina. Módulo 3. Módulos. Agregar subpágina. Bien. Lo voy a dejar con cinco módulos. Entonces. Ya tenemos. Cada módulo. Cada página. Para cada módulo. Para yo insertarle texto. A cada una. Debo dar clic. Y sobre cada una. Por ejemplo. Si yo quiero insertar. La información. A la página del módulo 1. Debo pulsar acá. En módulo 1. Y automáticamente. Acá como título. Me aparece. Módulo 1. Lo mismo para cada página. Entonces. Ya luego. De tener. Voy a pulsar acá. Para ocultar. Cada página. Pero solamente. De la visualización. De la vista previa. Aquí. A continuación. Voy a crear. Una siguiente página. Que va a tener. Pero yo la necesito global. No la quiero como. Subpágina. De módulos. No. No la quiero como. Subpágina de módulos. No. Sino. Como una página global. Para eso. Simplemente. Pulsamos acá. Nuevamente. Y aquí. Yo le voy a poner. Recursos. Para agregar. Acá estaría. Se ha agregado. De segundo. Pero yo la voy a bajar. Simplemente. Arrastrándola. O arrastrando el módulo 2. Y colocarlo justo acá. Entonces. En recursos. Yo voy a agregar. Todos los recursos. Que yo vaya trabajando. Durante la formación. Cualquier información. Que yo encuentre. Que vea importante. Una herramienta. Algún recurso. Entonces. Lo voy colocando acá. Y así. Ya dentro de mi portafolio. Tengo. Un repositorio. Yo quiero. Acá. En módulos. Crear. En mi Google Drive. Esta misma estructura. Para. Cuando. Yo vaya a guardar. La información. Del módulo 1. Simplemente. Sincronizarla. Desde Google Drive. Entonces. Para eso. Voy a regresar. A mi carpeta. Acá en Google Drive. Y justo acá. Donde dice. Portafolio. Vamos a pulsar. Clic derecho. Y nueva carpeta. Aquí yo estoy. En portafolio digital. Clic derecho. Y nueva carpeta. Aquí yo le voy a poner. Lo mismo. O. Voy a realizar lo mismo. Le voy a colocar. Módulos. Que sería la estructura. De módulos. Y ahora. Doble clic. Para abrir esa carpeta. Y dentro. Voy a crear. Cinco carpetas. Con. Cada módulo. Módulo 1. Igual. La misma estructura. Que está aquí. Regresamos. Módulo 1. Clic derecho. Carpeta nueva. Módulo 2. Módulo 3. Clic derecho. Carpeta nueva. Escribimos. El nombre de la carpeta. Módulo 4. Y así. Hasta crear. Cinco carpetas. Acá están. Cinco carpetas. Que representa. Esta estructura. Lo mismo. Para la carpeta de recursos. La voy a crear. También. Dentro de módulo. O. Si quiero. La puedo crear. Fuera. Le doy clic acá. Y aquí. Le doy clic derecho. Y. Carpeta nueva. Y aquí. Coloco. Recursos. Y crear. Ya tengo. La carpeta de módulos. Y la carpeta de recursos. La otra. Sobre mí. No la voy a crear. Carpeta. Porque. O si. Vamos a crear una carpeta. Que diga. Clic derecho. Vamos a Google Drive. Clic derecho. Carpeta nueva. Y le vamos a poner. Pero. Por si queremos. Subir. Alguna foto. Nuestra. La subimos. Directamente. Desde aquí. En perfil. Entonces. Ya tenemos. Nuestra estructura. Acá está la estructura. Sobre mí. Módulos. Recursos. Si quiero agregar. Otra página. Simplemente. Pulsaría aquí. Y aquí. Le puedo colocar. Reflexiones. Ya la reflexión final. Se agrega justo acá. Voy a arrastrarlo. Hacia el final. Y aquí está. Reflexiones. Que sería como el cierre. Donde reflexionamos. Sobre esa información. Sin embargo. Previo a todo eso. Vamos. A publicar nuestro portafolio. Para eso. Simplemente. Vamos a pulsar acá. En publicar. Esta parte. Se hace ya. Al final. Cuando nuestro portafolio. Ya tiene. Todo. Absolutamente. Todo. Pero nosotros. Podemos hacerlo. También. Ahora. Simplemente. Pulsamos acá. En publicar. Y aquí. Debemos. Escribir un nombre. El nombre. Debe ser corto. En este caso. Yo lo voy a dejar así. Portafolio digital. Docente prop. Y. Aquí. Me da la opción. De publicar. Directamente. Este sería. Nuestro sitio web. Sites. Punto. Punto. Portafolio digital. Docente prop. También. Podemos tener. Un dominio personalizado. Es decir. Docente prop. Punto. Com. Por ejemplo. O. El nombre suyo. Maestra. Jennifer. Punto. Com. Por así decirlo. Déjame tu comentario. Si desea que. Explique. Cómo. Tener nuestro propio. Dominio personalizado. Acá. En nuestro portafolio. En Google. Site. Entonces. Simplemente. Voy a pulsar acá. En publicar. Ya nuestro sitio web. Si ha publicado. Observen acá. Se publicó correctamente. El sitio. Y acá podemos pulsar en ver. Pero también acá. Donde dice publicar. Justo al lado. Si pulsamos. Aquí nos dice. Ver el sitio publicado. Si pulsamos. Entonces. Así se verá. Nuestro sitio. O nuestro portafolio. Justo arriba. Tenemos el nombre. En la parte izquierda. Y de este lado. Tenemos cada menú. Actualmente. No tiene ninguna información. Pero esa información. La vamos a llenar. Acá está. Toda la información. Si yo pulso acá. En módulo 1. Entonces. Aquí aparece módulo 1. Si pulso en módulo 2. Aquí aparece módulo 2. Porque. Es. Lo que yo estoy seleccionando. En el menú. Módulo 3. Recursos. Y reflexiones. Entonces. Voy a cerrar. La vista previa. De este sitio web. O de nuestro portafolio. Y a continuación. Voy a empezar. A ingresarle información. La información. Que voy a ingresar. Será en. La página sobre mí. En esta página. Como yo quiero agregar. Información. Sobre. Sobre mí. Datos míos. Es decir. El nombre. Estudio. Nuestro perfil. Más o menos. Nuestro perfil. Y una foto nuestra. Simplemente. Vamos a pulsar acá. Donde dice. Sobre mí. Pulsamos. Porque aún estamos. En páginas. En la pestaña. Páginas. Sobre mí. Y de este lado. Ya podemos. Trabajar. Con. Insertando información. Lo primero que haré. Es ir. A portafolio digital. Y acá en perfil. Justo acá. Donde dice perfil. Voy a subir. Una foto. Una foto mía. Entonces. Para eso. En esta área. Voy a subir. Una foto mía. Para este ejemplo. Voy a ingresar a Pizza Bank. Y voy a descargar una imagen. Como es un ejemplo. Pero. En ese caso. Usted debe colocar. Una foto suya. Justo acá. Entonces. Aquí arrastraré. Ya. Al área de perfil. La foto mía. A esta foto. Yo le voy a cambiar el nombre. Y aceptar. Acá estaría. Maestro. Aquí. Usted coloca. Una foto suya. Se toma una foto. Con el celular. Si no tiene una. O la puede descargar. Desde sus redes sociales. Si no. La toma con el celular. Y la envía a su computador. Y la coloca justo acá. O desde el celular. La envía a su Google Drive. A esta carpeta que dice. Perfil. Entonces. Ya luego de tener. En la carpeta de Google Drive. La foto. Vamos. A portafolio digital. Y ahora si. Vamos a. La pestaña insertar. Y a continuación. Vamos a utilizar. Un bloque de contenido. Yo voy a utilizar. Este primero. Click. Y automáticamente. Se inserta. De este lado. Justo acá. En este símbolo. Vamos a pulsar. Y vamos a decirle. Desde Drive. Es decir. Seleccionar. Una imagen. Desde Drive. Pulsamos. Y en la parte derecha. Se habilitan. Las carpetas. En mi caso. Como tengo. Una sola carpeta. Se habilitará. Doble click. A portafolio digital. Y ahora en perfil. Doble click. Y aquí aparece la imagen. Y click en insertar. Pulsamos sobre ella. Y luego click en insertar. Y se inserta. Acá está. La imagen. De este lado. Donde dice. Haz click. Para editar el texto. Aquí yo voy a poner. Escribo el nombre. Y automáticamente. Empiezo a escribir. Se habilita. Una barra de herramienta. Aquí yo puedo cambiar. El estilo. Pulsando acá. Si no quiero que sea un título. Que sea un encabezado. O un subtítulo. O texto normal. En este caso. Será un título. Para que se vea el nombre grande. Aquí yo puedo elegir. La fuente. El tipo de fuente. Haría. Lo voy a dejar en. En Montserrat. Y también puedo elegir. El tamaño. Pulsando acá. El tamaño. De ese texto. Aquí está. En negrita. Cursiva. Entre otros. También puedo elegir. El color. De ese texto. Si quiero. Lo puedo cambiar. A este color. Lo selecciono. Pulsamos. En la A. Y seleccionamos. Otro color. Un poquito más. Oscuro. Aquí también puedo agregarle. A este texto. Insertarle. Un link. Y también podría. Cambiarlo. De posición. Acá. Lo voy a colocar. En el centro. También podría eliminar. Ese texto. Pulsando acá. Y en los tres puntos. Tenemos más opciones. Por ejemplo. El interneado. Es decir. El espacio. El espacio entre letras. Entre otras. Entonces. Justo debajo. Voy a describir. Las características. Mía. Por ejemplo. Bien. Entonces. Aquí escribimos. La información. Toda la información. Acerca de nosotros. Porque estamos trabajando. Sobre la página. Sobre mí. Es decir. Nuestro perfil. Aquí también. Podríamos agregar. Cursos. Que hayamos realizado. Por ejemplo. Podríamos. Pulsar acá. En este. Bloque de contenido. Y. Aquí nos va a mostrar. Una estructura. Diferente. A la anterior. Aquí podemos agregar. Certificado. Justo arriba. Por ejemplo. Aquí. Si pulsamos acá. Simplemente. Seleccionamos. Desde Google Drive. Y aquí. En Google Drive. En perfil. Podemos colocar. Diferentes. Certificados. Diplomas. Y. A cada una. Hacemos el mismo procedimiento. Aquí. Yo puedo ponerle. Justo arriba. Cursos realizados. Por ejemplo. Aquí. Pulsamos. Sobre. Esta. Este. Este primer bloque. Y pulsamos. En cuadro de texto. Se habilita. Justo acá. Y aquí. Yo puedo ponerle. Cursos realizados. Lo selecciono. Le digo. Que será un título. Le digo. Que estará. Justo en el centro. Y así. Puedo ir llenándolo. También. Yo podría poner. Parte. De. Mi currículo. Justo acá. Y de esa manera. Voy llenando. La parte. Sobre mí. Entonces. Ya luego. De tener. Nuestra parte. Nuestra página. De perfil. Completa. Entonces. Pasamos. A trabajar. Con. El módulo 1. Simplemente. Colocamos. Nuestro puntero. Justo arriba. Y pulsamos. En módulo 1. En el módulo 1. Debemos colocar. Cierta información. Es decir. Dependiendo de lo que se requiere. Vamos a imaginarnos. Que debemos colocar. Los. Las asignaciones. Que estamos. Que hayamos realizados. En ese. Que hayamos realizado. En el módulo 1. Entonces. Simple. Justo acá. Agregaría. Este bloque. El primero. Por ejemplo. Y aquí. Pongo. Asignación. Módulo 1. Lo selecciono. Y lo coloco. En el centro. Y de este lado. Yo puedo insertar. Cualquier tipo de documento. Por ejemplo. Aquí. Regreso a portafolio. Y en módulos. Doble clic. Y en módulo 1. Yo debo subir. Todo lo que. Corresponde. En el módulo 1. Las asignaciones. Vamos a imaginarnos. Que. Es un. Documento PDF. Voy a descargar. Un documento PDF. Para que vean. El proceso. Bien. Entonces. En el módulo 1. Yo voy a comenzar. A subir. Los PDF. En este caso. Voy a pulsar acá. Simplemente. Arrastrar. O también. Podría dar. Clic derecho. Y subir. Archivo. Vamos a buscar. Ese archivo. En nuestro computador. Vamos a imaginarnos. Que. Este sería. Otro archivo. Que corresponde. Al módulo 1. Aquí yo tengo ya. Un archivo. Que he colocado. En la carpeta. Del módulo 1. En cada carpeta. Yo voy. A colocar. Cada. Cada asignación. Que yo haya subido. A la plataforma. En el caso de que. Estemos trabajando. En una plataforma. Pero. Aquí sería. Ya. Mi portafolio. Aquí sería. Todo lo que yo voy a tener. Entonces. Ya tengo. Dos archivos. En el módulo 1. Si quiero. Regreso a módulos. Y en el módulo 2. Hago lo mismo. Clic derecho. Subir archivo. Y voy subiendo. Por ejemplo. También podría ser en Word. Voy subiendo. Cada archivo. Acá estaría. Entonces. Regreso a módulos. Y aquí. Regreso a mi portafolio. En portafolio. Yo estoy trabajando. Con el módulo 1. Observen acá. Como dice. Módulo 1. Aquí justo debajo. Puedo. Escribir una reflexión. Acerca de lo aprendido. En ese módulo. O cierta información. Coloco acá. Cierta información. Justo de este lado. Pulsaré. Y le daré clic. D. 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 Drive. Portafolio digital. Ahora. Entro a la carpeta de módulos. Módulo 1. Que es la que estoy trabajando. Y aquí simplemente le doy clic. A. El PDF. E insertar. Vamos a regresar a esta parte. Y aquí se muestra. Si quiero. Puedo incrementar. El tamaño. Aquí estaría. Puedo. También. Bajarlo. Para que se vea más completo. Bien. Aquí colocamos. Entonces. Lo aprendido. En ese módulo. Cierta información. Que hable. Sobre. Lo desarrollado. En ese módulo. Reflexionamos. Y todo eso va de ese lado. Si en ese módulo. Tenemos más información. Simplemente pulsamos. En ese bloque. Y seleccionamos. Otro bloque de contenido. Justo acá. Ya luego de trabajar con el módulo 1. Simplemente. Subimos. Hasta la pestaña de módulos. Y pulsamos en el módulo 2. Y hacemos el mismo procedimiento. Con cada módulo. Debemos hacer el mismo procedimiento. Acá. En la pestaña insertar. Insertamos la información. Y agrego este bloque. Me gusta iniciar con ese. Pero puede ser cualquier otro tipo de bloque. Aquí hay bastantes bloques. Voy a pulsar en este. Que dice. En este bloque. Y aquí agregaré. Y aquí agregaré. La información. De el módulo 2. De drive. Seleccionamos la carpeta. Módulos. Y módulo 2. Como ya yo coloqué. Una información allí. Entonces le doy a insertar. Aquí estaría la información. Y de este lado. Pongo la información. Acerca del módulo 2. Igual. Puedo seleccionarlo. Centrarlo. Todo. De este lado. Describo. Todo lo que trabajé. En ese módulo 2. Reflexionando. Todo. Absolutamente todo. Y así sucesivamente. Iría llenando. Cada. Página. Cada una. Lo mismo para reflexión. Lo mismo para recursos. Todo. Absolutamente todo. Es importante. Que lo vayan guardando. Acá en su carpeta. En. Google Drive. Entonces. Ya luego de tener. Voy a cerrar. Voy a cerrar toda esta parte. Ya. Luego. De tener nuestro portafolio. Totalmente listo. Volvemos. Volvemos a pulsar acá. En publicar. Pulsamos en entendido. Y acá pulsamos en publicar. Ahora. Pulsamos acá. Y ver el sitio web. Y para compartir. El link. De nuestro portafolio. Simplemente vamos a pulsar justo acá. En este link. Copiamos. Y este es el link. Que vamos a enviar. Por correo. Por WhatsApp. Por cualquier. Medio. Que nos vamos. No vayamos a comunicar. Con la persona. Entonces. Voy a pulsar acá. En los tres puntos. Para ingresar. En modo incógnito. Y voy a ingresar. A ese link. Para que vean. Como las personas. Verán nuestro portafolio digital. Y de esta manera. Las personas. Pueden ver. Nuestro portafolio. Observen acá. Como ya se puede. Navegar. Por cada uno de los módulos. Rápido. De manera sencilla. Importante. Esta parte. Aquí no se muestra. Nuestro. Nuestro archivo. No se muestra. Y es porque nosotros. A esta carpeta. En Google Drive. Debemos cambiarle. Vamos a pulsar acá. En compartir. Nosotros. Nosotros. Debemos cambiarle. De restringido. A cualquier usuario. Que tenga el vínculo. Importante. Esa parte. Ya luego pulsamos. En listo. Y ahora sí. Si regresamos. Y actualizamos. Ahora sí. Ya se verá. Así podríamos ir navegando. Por cada módulo. De esa manera. Hemos logrado crear. Nuestro portafolio digital. Déjame tu comentario. De qué te ha parecido. Esta herramienta. Para crear. Nuestro portafolio digital. Y si conoce. Otra herramienta. Que nos permita. Hacer. Algo similar. A esto. De manera. Mucho más sencilla. Aunque. Ha sido. Súper. Súper. Sencillo. Crear toda estructura. Del portafolio. En Google Sites. E integrándolo. Con Google. Con Google Drive. Comparte. Este video. Para que llegue. A otras personas. Y puedan beneficiarse. De este contenido. Valioso. Suscríbete. Dale like. Y comparte. Hasta la próxima.